Bien, bueno, entonces retomando esta definición de efecto invernadero, es el efecto de maximización de la conservación de la temperatura producida por la radiación que se hace en un dispositivo que cuenta con una cámara de aire hermética entre la superficie vidriada exterior y la superficie de absorción interna que transmitirá, en el caso de los calefones solares, la temperatura al agua. Este fenómeno nosotros lo podemos advertir rápidamente en nuestra vida cotidiana cuando dejamos un automóvil al sol durante el verano, por ejemplo, con las ventanillas cerradas. Entonces, el aumento de la temperatura interior en esa cámara de aire interna hermética que queda porque las ventanillas están cerradas, es el mismo fenómeno que se produce en este espacio, que es la cámara de aire del captor solar, que también produce una serie de reflejos internos que mantienen cautiva la radiación solar que ingresó a través del vidrio. Entonces tenemos una forma de maximizar la conservación de la temperatura. Esto es importante porque los vidrios son el elemento de la carpintería que permiten el ingreso de la iluminación, pero también de la radiación solar. Entonces tenemos una serie de dispositivos desarrollados a partir de innovaciones tecnológicas en las carpinterías, como por ejemplo el doble vidriado hermético, que permiten mantener un muy buen nivel de aislación térmica interior y un muy buen nivel de iluminación natural, preservando las condiciones de habitabilidad interior. Entonces, para los dobles vidriados vamos a tener una estructura metálica que contiene a los dos vidrios y a la cámara de aire interna contenida entre los dos vidrios y este va a ser el efecto de transmisión y de aislación térmica del doble vidriado hermético, que sirve para que en el verano no se caliente tanto el interior y para que en el invierno no se produzcan grandes pérdidas por las carpinterías. Acá tenemos la comparación de cuatro modelos diferentes de vidrios y su factor solar, que es la ganancia de energía solar relativa a través de la radiación solar incidente y la tramitancia térmica. Vamos a ir comparándolos con el factor solar, que es el más sencillo para que ustedes lo comprendan ahora. Este sería un vidrio simple de 4 milímetros, un vidrio común. El factor solar es de 0.87, es decir, de la cantidad del total de energía solar térmica que pega en el vidrio, el 87% entra en el interior. Cuando tenemos un doble vidriado hermético, un vidrio de 4 milímetros al exterior, una cámara de aire de 12 milímetros y un vidrio de 4 milímetros en el interior, disminuye el factor solar porque esta cámara de aire produce una aislación térmica. Entonces, del 100% que tenemos en la cara externa, solo el 78% entra al interior, comparado con el 87% del primero. Si a este doble vidriado hermético se le agrega una película de baja emisividad, tenemos que este factor baja aún más, porque de lo que entró a la cámara de aire, queda filtrado por esta película un porcentaje importante. Y si agregamos dos películas de baja emisión, vamos a tener mejorado todavía aún más el factor solar. Entonces vemos que también se ve mejorado el coeficiente de tramitancia térmica, siendo este el máximo en el vidrio simple y siendo este el mínimo en este doble vidriado hermético con doble película de baja emisividad. Este es uno de los ejemplos a los que hacíamos referencia, si se puede medir, se puede mejorar. Claramente estamos midiendo la capacidad de transmisión solar, la tramitancia térmica, y vemos cómo esta estrategia de doble vidriado con filtros va mejorando el factor solar y el coeficiente K simultáneamente. Ahora vamos a ver un cuadro comparativo con los diferentes coeficientes de absorción de los distintos materiales. Entonces, por ejemplo, el ladrillo común tiene 0.7, de lo que recibe absorbe un 70%, y así vamos a ir ordenando ladrillos negros, oscuros, ladrillos rojos, claros, tejas cerámicas, etc., hormigón a la vista 0.7 también, el revoque 0.55, las baldosas rojas 0.85, el aluminio envejecido, cuando ya le ha dado el sol y le ha quitado su capacidad de reflexión, o la chapa galvanizada. Entonces, aquí les dejo para que ustedes vayan comparando los coeficientes de absorción de los distintos materiales, como también los coeficientes de absorción de los distintos colores. ¿Cómo podemos mejorar la capacidad de absorción de un muro cambiándole el color de su pintura exterior? Y entonces vamos a ver el listado, el amarillo, la superficie que más refleja, contra el color negro, que es la superficie que más absorbe. Y ahí tienen el color comparativo con distintos grados de saturación o de tonalidad de los distintos colores. Ahora vayamos a la envolvente. La envolvente eficiente, a diferencia de la envolvente que veíamos con el ejemplo del film que envuelve la valija, el equipaje de los viajeros de avión, ese film es un film impermeable que tiene la función de proteger y evitar acciones vandálicas sobre el equipaje. Pero ahora, la eficiente envolvente de la arquitectura se transforma en una membrana permeable. El grado de eficiencia de una envolvente se mide por la permeabilidad, porque tiene que ser una membrana que permita el traspaso de la luz en algunos puntos. Debe ser permeable a la radiación solar. Debe procurar confort hidrotérmico. Debe ser un aislante térmico en cubiertas y muros. Y también un aislante térmico en las carpinterías. Y también tiene que ser una barrera de vapor en cubiertas y muros. Entonces, la envolvente en la arquitectura es una membrana permeable que controla los elementos que van a transitar a través de ella. Y entonces, para poder calcular debidamente las propiedades y las características de esta envolvente, que es una membrana permeable, tenemos caracterizadas en el país diferentes zonas bioclimáticas. Tenemos en todo el país, como vemos en el mapa de la izquierda, seis zonas climáticas diferentes. Y en el caso particular de la provincia de Catamarca, que la tenemos acá, vemos que en la provincia de Catamarca coexisten las seis zonas bioclimáticas. ¿Por qué? Porque tenemos una geografía provincial que va desde los 200 metros de altura sobre el nivel del mar, en la zona del departamento La Paz, a 500 metros de altura sobre el nivel del mar, en el valle central, a 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar, en el valle del oeste, en la zona de Belén y Andalgalá. Sube más aún hacia las cordilleras hasta que acá tenemos la zona de los 6.000, o sea, 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, nuestra geografía es muy compleja y tiene localizadas las seis zonas bioclimáticas definidas por la norma IRAM 11.603. La zona 2 para Capital, la zona 3 para Belén, Andalgalá y Santa María, la zona 4 para Fiambalá y Tinogasta, y la zona 6 para el Paso de San Francisco, por ejemplo. Acá tenemos un cuadro que nos muestra cómo se registran las temperaturas. La línea gris es la línea de temperaturas anuales medias. Y acá tenemos, para que ustedes lo analicen, mes por mes, y la línea de temperatura máxima media, la línea de temperatura media, y la línea de temperatura mínima media. Y después tenemos los mínimos absolutos. Acá tenemos graficados todos los valores para que ustedes los vayan a analizar. Bien, acá tenemos, también correspondiente al Valle Central, la estación meteorológica del aeropuerto, un cuadro de humedades relativas. ¿Por qué les estamos mostrando esto? Humedades relativas, temperaturas, precipitaciones, porque van a ser las variables climáticas que luego se van a utilizar para que combinadas con los coeficientes de radiación nos vayan indicando cómo mejorar la envolvente, la calidad de la envolvente. Entonces, en este gráfico de humedad relativa encontraremos cómo se van moviendo los distintos promedios, la humedad media, máxima, mínima, el valor máximo absoluto en el mes de junio, por ejemplo, y el valor mínimo en el mes de octubre. Y cómo van jugando de manera complementaria temperatura y humedad para producir lo que conocemos como sensación térmica. Bien, acá tenemos otra de las variables climáticas que es la precipitación, las lluvias. Y entonces tenemos graficado la distribución anual de las lluvias donde el promedio histórico aproximadamente da unos 400 milímetros. Y entonces tenemos en el mes de enero los meses húmedos con la mayor cantidad de lluvia y junio, por ejemplo, los meses secos, la menor cantidad de lluvia. Bien, acá tenemos otro tipo de diagrama que nos permite graficar tres cosas. Nos permite graficar la evolución de la temperatura en las diferentes horas del día en los diferentes meses del año. Entonces, por ejemplo, el mes de junio a las 12 del mediodía vamos a tener una temperatura de alrededor de 18 a 22 grados. Si nos acercamos hacia media mañana vamos a tener entre 6 y 10 grados. Si nos vamos hacia la tarde, por ejemplo, a las 18 vamos a tener entre 14 y 18 grados y a la noche volverá a bajar la temperatura. Cuanto más cálido es el color, más alta la temperatura. Cuanto más frío es el color, hacia los azules y los violetas, más baja es la temperatura. Entonces tenemos un gráfico de temperaturas, horas del día y meses del año, que nos permite ver cómo se comporta nuestro clima hora a hora anualmente. Acá tenemos un gráfico de variación de temperaturas horarias en cada mes. También tenemos las diferentes horas del día y las diferentes temperaturas. Y los meses del año están graficados con los distintos tipos de colores y de líneas. ¡Gracias! ¡Gracias!